Mientras por acá Es un nuevo día, una nueva oportunidad Para mover mis sueños, convertirlos en realidad Llenando de alegría cada instante Sabiendo que de la presión nacen diamantes Juntos venceremos el temor Juntos nos moveremos al amor Si el destino es el viaje a tu lado Guayas se mueve es nuestro legado Juntos venceremos el temor Juntos nos moveremos al amor Si el destino es el viaje a tu lado Guayas se mueve es nuestro legado Guayas se mueve es nuestro legado Y bueno, el camino recorrido continúa hoy con más fuerza Por eso ya nos acompaña nuestra querida Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano Ellos están haciendo ahora mismo su ingreso por la calle Pichincha Hasta llegar aquí a la principal de la tarima Vamos patria, vamos con sinfónica Patria y sinfónica ¿Quién está diciendo no? ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! Elegalmente extraordinario ¡Bienvenidos! Efectivamente Ahí están nuestras queridas autoridades están saludando ya prácticamente en la tarima Ahí los vemos con esa señal de triunfo, de éxito Y este sin duda alguna es un momento histórico Un momento que queremos vivirlo juntos ustedes Porque hoy el sueño de ver una provincia pensada para todos Con oportunidades, con liderazgo Y sobre todo con la inclusión de cada uno de los guayasenses Se vuelve realidad Por eso en homenaje a ese trabajo conjunto, coordinado, en equipo Queremos invitar a los alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de la provincia del Guayas Para que puedan compartir escenario con nuestras nuevas autoridades Es por eso que invitamos de inmediato a los alcaldes Mabel Tenesaca, alcalde del Cantón El Triunfo Sandy Gómez, alcalde de Balao Ahí tenemos el recibimiento También llamamos a Pedro Solínez, alcalde de Milagro Le damos la bienvenida también a Luis Chonillo, alcalde de Durán Invitamos a Viviana Olivares, alcalde de Yaguachi Bienvenido Rodolfo Cantos, alcalde del Empalme Pedro Orellana, alcalde de Marcelino Maridueña También le damos la bienvenida a Cristian Suárez, alcalde de Naranjito Llamamos a Wilson Cañizares, alcalde de Daule Llamamos también a Luis Suárez, alcalde de Palestina A Marvin Salas, alcalde de Novol A María Fernanda Vargas, alcalde de Simón Bolívar Le damos la bienvenida también a Gabriel Valladares, alcalde de Playas A Isidro Morán, alcalde de Lomas, César Gentillo También llamamos a Nery Jaramillo, alcalde de Pedro Carbo También llamamos a Galo Mesa, alcalde de Balsar Y Luis Vargas, alcalde de Isidro Ayora De inmediato le damos la bienvenida a Hilda Castro, presidente de la Junta Parroquial El Limonal A Cristian Ruiz, presidente de la Junta Parroquial Juan Bautista Aguirre A Kevin Maruri, presidente de la Junta Parroquial Las Lojas Llamamos también a Yolanda Mendoza, presidente de la Junta Parroquial Juan Gómez Rendón A Edgar Hidrobo, presidente de la Junta Parroquial Chobo A Valeria Calderón, presidente de la Junta Parroquial Mariscal Sucre Le damos la bienvenida a María del Cisneguón, presidente de la Junta Parroquial Jesús María Nos acompaña también Silvio Castro, presidente de la Junta Parroquial Valle de la Virgen Luis Vera, presidente de la Junta Parroquial Junquillal Recibimos también a Iliana del Rocío Mora, presidente de la Junta Parroquial Victoria Le damos la bienvenida también a Lorenzo Ortiz, presidente de la Junta Parroquial Lorenzo Garaicoa A William Pérez, presidente de la Junta Parroquial General Pedro Montero También nos acompaña Adán Orellana del Cantón Taura Le damos la bienvenida a Darwin Arcos, presidente de Astudillo del Cantón Milagros También recibimos a Juan Carlos Cabrera, presidente de la Junta Parroquial de San Jacinto, Cantón Colímez También recibimos a Rommel Moreira, presidente de la Junta Parroquial Virgen de Fátima Y finalmente a Alexandra Ayala, presidenta de la Junta Parroquial de Pozorja Y el camino de, obviamente de este recorrido, como mencionábamos hace un momento Continúa con muchísima más fuerza Es por eso que Marcela Guiñaga ya nos acompaña y Carlos Serrano Quienes hicieron hace poco su ingreso Y vamos a ver justamente ese video de ese recorrido Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Puedes llegar Lejos Cada estrella se alcanza Y hacerle sueño en realidad Puedes llegar Se recoge todo lo recorrido por nuestras autoridades Emocionante Los invitamos a sentarse por favor a cada uno de ustedes Y damos de esta forma la bienvenida a las nuevas autoridades Prefecta y vice prefecto A los alcaldes de los diferentes cantones A los presidentes de las juntas parroquiales También a los concejales A los representantes de la economía popular y solidaria A los representantes de las universidades y tecnológicos universitarios A los estudiantes A las cámaras de la producción A los activistas y promotores culturales También a los representantes de las culturas urbanas A los deportistas A los campesinos A los adultos mayores A las personas con discapacidad Y al ser este por supuesto Un día muy especial Tenemos a un grupo representativo De las madres guayacenses Que nos acompañan hoy en su día También saludamos a los familiares De las autoridades Y al equipo de trabajo de la nueva prefectura Siguiendo con este evento muy especial Vamos a entonar ahora las sagradas notas El digno nacional del Ecuador Que será interpretado por la orquesta Sinfónica de la provincia del Guayas En este momento están ingresando niños Que van a cumplir un rol importantísimo Y vamos todos reverentes A escuchar las sagradas notas Del himno nacional del Ecuador Por la orquesta y el pueblo de la provincia del Ecuador Interpretado por la orquesta Oquesta por la orquesta ¡Gracias por ver el video! 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 podemos ver ahí efectivamente la nueva pero tenga la nueva imagen conjuntamente con pirotecnia en este momento aquí estamos viviendo un histórico instante podemos revisar a través de las tomas de televisión precisamente esta pirotecnia que desciende en medio del bullicio de la gente y seguridad efectivamente saquia ahí está sin duda alguna será la prefectura ciudadana donde marcela guiñaga y carlos serrano caminarán juntos de forma legal y comprometida en este camino de servicio al final cambia tanto de los profundos cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia 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 Que hermoso el aplauso Por favor, escuchamos la melodía Todo Cambia, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Provincia del Guayas A continuación queremos invitar a nuestra prefecta Marcela Aguiñaga Vallejo Para que nos dirija a unas palabras como la máxima autoridad electa de nuestra querida provincia del Guayas El aplauso no se hace esperar, retumba aquí en los bajos de la prefectura del Guayas Buenas tardes queridos guayasenses Autoridades presentes, público en general Un saludo muy especial a todas las madres hoy en su día A las madres presentes, a las madres que partieron, a las madres que vendrán Ustedes son las cuidadoras de nuestra sociedad Las tendremos siempre presentes Gracias a todos por estar aquí esta tarde Muchas gracias Este día es suyo Los que me trajeron y llegaron conmigo Los de los votantes Los de la militancia De mi equipo de trabajo y de campaña De mi familia Pero en especial de todos los guayasenses Este es su día Y aquí estamos Contra todo pronóstico Juntos lo hicimos posible Lo impensable para algunos Y hoy estamos aquí Para escribir La nueva historia de la provincia del Guayas Porque el Guayas se mueve Estoy frente Quizás Al mayor desafío que me ha dado la vida Sabemos Que los problemas que tenemos que enfrentar Son muchos Y muy complejos Pero tengan por seguro Que no vamos a descansar Hasta solucionarlo Hoy más que nunca Necesitamos un cambio real Efectivo Un cambio Que perdure Porque yo sueño Con un Guayas Que me trascienda Un Guayas Que se aferre a la ruta del progreso Y nunca más La deje Por eso Demandaré Del gobierno central Acciones Urgentes Ante la inseguridad Que vivimos Nuestras calles Se desangran Mientras ellos Solo hablan de cifras Macroeconómicas Supuestamente Saludables ¿A quién le puede importar La macroeconomía Cuando no tienes Cómo llevar un pan A tu casa? Cuando ves a tu familia A tus amigos Morir Ante la falta de atención Y medicina En los hospitales públicos Cuando a la escuela A la que van tus hijos Se cae A pedazos ¿A quién le puede importar La macroeconomía Cuando en tu bolsillo No hay Ni un solo centavo A la gente Lo que le importa Es tener Trabajo Proteger a sus hijos Y no vivir angustiados Ante la posibilidad De que no regresen a casa A la gente Lo que le importa Es que el poco dinero Que consiguen Para su familia No se lo arrebaten Los vacunadores O los sacapintas Los sueños De un campesino ¿Acaso difieren De los sueños De un empresario? ¿Los sueños De un niño Del área rural ¿Acaso difieren De los sueños De un niño De la ciudad? Y no No me refiero A sueños de viaje O sueños materiales Me refiero A esos anhelos Inherentes A nuestra condición Humana Esos Son los mismos Para todos Para los niños Para los adultos Para los negros Para los blancos Para los mestizos Para los indígenas Porque todos Queremos Vivir en paz Todos queremos Un mejor futuro Todos queremos Sentirnos protegidos Y todos Amamos La libertad Es imposible Estar tranquilos Es imposible Vivir en paz Cuando la delincuencia Campea De manera impune Y nuestra policía Hace su trabajo Sin armamento Sin balas Sin gasolina Ya basta La seguridad Es un tema serio Nosotros Por nuestra parte Haremos lo que nos corresponde Con responsabilidad Deponiendo Diferencias políticas Por el bien Del Guayas El Consejo Provincial Tiene la competencia De coordinar La seguridad Por ello Mi compromiso Es trabajar En equipo Es trabajar Con el gobernador Con los alcaldes Con los concejales Con los presidentes De juntas parroquiales Y con cada uno De ustedes Si alguien Me conoce Sabe Que yo No me voy A quedar callada Seré la voz De ustedes Para reclamar Por más seguridad Por empleo Y oportunidades Porque yo Si Exigiré Lo que le corresponde A mi provincia No habrá Tranquilidad Para el gobierno Si no hay paz Para las familias Guayacenses No tenemos Tiempo que perder Queremos respuestas Claras Inmediatas Pero acompañadas De acciones Nuestra gente No aguanta Más días A la deriva Nuestra provincia No aguanta Más Medidas Improvisadas Por funcionarios Improvisados Debemos Debemos Preparar Al Guayas Con urgencia Para la ya Casi segura Llegada Del fenómeno Del niño Pero más aún Debemos preparar Al Guayas Para los efectos Del cambio Climático Que cada vez Se sienten más Y son más Devastadores En la región Mi compromiso Es hacer lo mejor Para mi tierra Aquí nací Esta es la tierra Que amo En la que trabajo En la que viven Los míos La gente que quiero Mi camiseta La que tengo puesta Es la camiseta Del Guayas Por eso Anhelo Profundamente Que a mi provincia Le vaya bien Que a mi ciudad Le vaya bien Que a mi país Le vaya bien Porque nunca Como muchos No quisiera Que llegue el día Que tenga que dejar El Ecuador Y aunque por ahí Dicen Que uno no elige La política Yo estoy segura Que la política Me eligió a mí Pero estoy preparada Para el desafío Quiero enfrentar Este desafío Porque cuando tocas La vida de una persona Y logras cambiarla De forma positiva Para mí Todo el esfuerzo Lo ha valido Todas las suelas Gastadas en campaña Y también vale Haber aguantado Una persecución Infame Como la que sufrió Nuestra organización Política En manos De mediocres Que lo único Que saben hacer Es destruir Saludo a mi compañero Jorge Glass Que está en esta sesión Pero quiero decirles algo Hemos vuelto Y la revolución Ciudadana Está viva Para trabajar Para trabajar Para trabajar por todos Con actitud Con voluntad Con constancia Y eso Eso Queridos guayacenses Es gracias Es gracias a ustedes Gracias a ustedes Empezó el cambio Inclusivo Productivo Y seguro Para nuestra provincia Por eso En las palabras De mi cantautor favorito Gustavo Cerati Gracias Totales Quiero 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 marcar Un nuevo camino Un camino Donde la prefectura Atienda con empatía A su gente Un camino Un camino Un camino En que las obras Donde se hagan Donde se hagan Días Donde se necesitan Días Y donde se briste Atención A los que necesitan Atención Un camino Donde recuperemos Las áreas Protegidas De nuestra provincia La isla Santay El parque Samanes Que como Muchos de ustedes Saben Yo le digo Que es el hijo Que todavía No me ha dado La vida Pero que hoy Se encuentra En abandono Y en franco Deterioro Conmigo No hay puntos Tibios Mi compromiso Es férreo Y apasionado Por mi pueblo Yo fui una niña Que tuvo Muchas oportunidades Que tuvo La oportunidad De estudiar De alimentarse Que recibió Atención médica Cuando la necesitó Hoy quiero Esas mismas Oportunidades Para toda mi gente Para todos Los guayacenses Y en especial Para aquellos Que menos Tienen Vamos a construir Una nueva economía Para la provincia Del Guayas Una economía Al servicio De los ciudadanos Y no De los intereses De unos pocos Vamos a impulsar La inversión Y la diversificación Productiva La creación De puestos De trabajo Que es lo que Nos pide la gente Y sobre todo El fortalecimiento De capacidades Agrícolas Con innovación Con ciencia Tecnología Como se hace En pleno siglo XXI Brindaremos herramientas Para generar valor Agregado A nuestros productos Vamos a defender Nuestros recursos Naturales Y la biodiversidad Con planes De desarrollo Sostenible Pero en especial Queridos guayacenses Vamos a cuidar De ustedes Sé Que la tarea Es titánica El abandono De ciertas áreas La desidia El egoísmo Con que se han manejado Los intereses De nuestra provincia Nos han hecho acumular Carencias Problemas Y desigualdad La situación De la prefectura Es caótica Tanto va Porque va Para que no vayan A ningún lugar De los 151 puntos De información Que solicitamos A la prefectura saliente Solo se nos facilitaron 84 Dicha información Carece de detalles Importantes Muy importantes Sobre los avances De los proyectos Los contratos vigentes Con convenios Y convenios Suscritos Con entidades Públicas O privadas Como careció De detalles Importantes La rendición De cuentas De hace unos días De la que se fue Cuando nos hablaron De cifras positivas Y de que hay Más de 500 millones De dólares Disponibles Para que la nueva Administración Haga obras Dijeron Lo que no les contaron Convenientemente Es que se les olvidó Decir Que de eso 300 millones Pertenecen A sus puestos Créditos Créditos Que no se indicó Con qué entidades Financieras Los obtuvieron Y el resto Son cuentas Por cobrar Al gobierno Central Así que Ese dinero Lo cuenta La prefectura El día de mañana Se habló De cuentas Por cobrar Pero se les olvidó Hablar de las cuentas Por pagar Se habló De 3.700 Obras Y servicios Y de más De 6.000 Kilómetros De vías Caminos Y puentes Intervenidos Pero no se dijo Cuánto se invirtió No se dijo Quién eran Los beneficiarios Y no se dijo Siquiera Dónde están Las obras Si es que están En realidad Es que los porcentajes De ejecución De la última prefectura Dejan mucho Que desear Y hay serias Inconsistencias En el área Financiera Todos esos datos A medias No son más Que una tomadura De pelo Así Como la famosa Y tan promocionada Draga De la que nos dieron Información incompleta Que no nos Permite evaluar La situación Real del contrato Y que nos vendieron Como la solución A las inundaciones De la ciudad De Guayaquil Temo Que la comunicación Muchas veces Irresponsable Haya creado Falsas expectativas Sin embargo Me he comprometido Y lo voy a cumplir A conformar Una mesa técnica Con los mejores Profesionales Y académicos De la provincia Para darle Seguimiento A una obra Tan compleja Como esta Necesitamos saber Cuanto queda Realmente En la caja De la prefectura Cuáles son Las preasignaciones Presupuestarias Cuáles son Los contratos En ejecución En qué estado Se encuentran Las concesiones Viales La buena noticia Guayacenses Es Que desde mañana Comenzaremos A descubrirlo E informaremos A cada uno De ustedes En un plazo No mayor De 100 días Todos los hallazgos Que realicemos Sin duda alguna La indolencia De quienes Nos gobiernan Ha pasado Factura Y hoy Nuestra sociedad Se resquebraja Ante el egoísmo Y la ambición De aquellos Que por Egocentrismos Y sin miramientos Despidieron A dos colaboradoras Por tomarse Fotos Con una personalidad De otra tienda Política Esos Que destruyen Todo lo bueno Que han hecho Administraciones Anteriores Solo Porque no lo hicieron Ellos Solo Porque no se lo va a reconocer A su nombre Lo dije antes Y lo vuelvo a decir La política Es servicio Y no palestra Para la vanidad Lo bueno Hay que continuarlo Sin importar Si la idea Viene de un adversario Político Sin importar Quien haya gestado El proyecto Yo no creo En esa idea Del borrón Y cuenta nueva Es mucho más fácil Construir Sobre lo que ya Existe Mejorarlo Sí Perfeccionarlo Pero no Desmontarlo No privar A la población De esos beneficios Como sucedió Con el caso De las escuelas De fútbol Como sucedió Con la equinoterapia Como sucedió Con la orquesta Sinfónica Provincial Del Guayas Eso Es un atentado A toda lógica Si cada vez Que cambiamos De gobierno O de autoridades Locales Volvemos A empezar De cero Nunca Avanzaremos Como consecuencia De la vanidad La gente No ha recibido La atención Que necesitaba Y los proyectos Sociales Fueron Desmontados Parece Que no se dieran Cuenta Que la pobreza Se la elimina Con oportunidades Y educación Creen Que firmando Contratos Y convenios A última hora Me hacen daño A mí Cuando lo único Que hacen Es perjudicar A su provincia Que poco Les ha importado Ya Determinaremos Con ley En mano Que procede O que no La plata Escúchese bien No es De la prefecta La plata Es de los Guayasenses Nosotros Si cuidaremos Hasta el último Centavo Que es De ustedes Porque Guayas Se mueve Hacia adelante Volverá La conectividad Para que los Pobladores Rurales Tengan acceso A internet Gestionaremos Gestionaremos Los recursos Y atenderemos Al agro Con valores Con planes Reales De valor Agregado A sus Productos Crearemos Las ferias Inclusivas Para que los Guayasenses Consuman Productos Del Guayas Retomaremos La agenda Social Como barrera Preventiva Frente al Crimen Organizado Para así Arrancharles Los jóvenes A la Delincuencia Recuperaremos La infraestructura Vial Turística E hídrica Volverán Las escuelas De fútbol Volverá La orquesta Sinfónica De la provincia Porque viene El arte Viene El deporte Viene La cultura Porque así También Se bajan Los indicadores De violencia Así También Se genera Más Seguridad Como ya Quedó Demostrado Durante Ese gobierno Que gobernó Para la gente El gobierno De la revolución Ciudadana Vamos a Vamos a introducir El plan Construyendo Vidas Para paliar Las necesidades De la vivienda De nuestra Población Rural Vamos a implementar El programa Cuidando Vidas Para valorar Y reconocer El trabajo De cuidado Que hacen Las mujeres Porque queridas Mujeres Lo que hacemos En la casa No es nada Es Trabajo Y que nadie Le diga lo contrario Y su trabajo Tiene que ser Reconocido Como aporte Al desarrollo Económico De la sociedad Las vamos a asistir En sus labores Diarias Con guarderías Con servicio De lavandería Instrucción técnica Y vamos a Compensarles El esfuerzo Brindándoles Tiempo Para su desarrollo Personal Nosotros Seremos Los primeros En cuidar A quienes Nos cuidan Sabemos Que tomará Tiempo Recuperar La senda Del progreso Pero recuerden Siempre Que sin importar Los problemas Y las adversidades Que nos traiga El camino Nada Se puede interponer A la voluntad De las grandes Mayorías Nada Se puede interponer Al cambio Soy consciente Absolutamente Consciente Que desde este Momento Solo valgo Por lo que pueda Ser Por ustedes No los Defraudaremos Nuestro futuro Nuestro futuro Es solo uno Vamos por la provincia Que merecemos Tener Lo haremos Con ustedes Y por ustedes Junto A mi viceprefecto Junto A nuestros Alcaldes Juntos A las juntas Parroquiales Juntos Le vamos Le vamos a demostrar Al mundo Que tenemos La fuerza Del río Guayas Que en medio De las rocas Del destino Se abre Camino Al mar Muchas gracias Guayas 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 Se mueve Hacia adelante Un discurso Que prácticamente Les ha revelado Cómo llega A la prefectura Y el cambio Que comienza A partir de este momento Ahí está Vemos Efectivamente Están levantando Las manos En señal Del compromiso Que han hecho Las autoridades Para que Guayas Despegue Para que Guayas Vuelva a ser La provincia Más próspera La más importante Del país Viva Guayas En esta nueva era Con la prefecta Marcela Guiñaga Y el viceprefecto El señor Carlos Serrano Viva Guayas Por siempre La provincia